Estos fraccionamientos, fíjese usted, Villas Otocho no es el único, de los cuales no es el único este. Nicado, la constructora con exclusividad en estos levantamientos, ¿qué le parece si los llamamos de minimansiones? Se tienen por toda la zona periférica de la ciudad de Cancún. Otocho está en la región 259 y a solicitud de muchos habitantes, la nota roja, permanentemente difundida con acciones en el lugar, solamente menciona la región 259 y ya no el fraccionamiento Villas Otocho, o lo hace, pero esporádicamente. Este fraccionamiento está acercado por avenidas, sobre las cuales construyeron casas dúplex. Esto para evitar, se nota desde el exterior, el hacinamiento existente. Se ha visto y existen registros de todo el daño que se hace con estos modelos de vivienda. Todos aquellos males que se pretendían erradicar al vivir varias familias en un solo lugar o dormir juntos adultos y niños en solamente una habitación, se vieron reproducidas en estos espacios provocadores, en principio de ira, de disgusto, de molestia sin fin. Y si a ello se le agregan todos los arreglos que tuvieron que hacer quienes llegaron a evitarlas, la inconformidad se multiplica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!